Sabemos prácticamente todo de las grandes figuras mundiales, pero seguro hay detalles de su vida que se nos escapan. Aquí te decimos algunas curiosidades de Lionel Messi. Pon mucha atención. Número 1. El Barcelona lo fichó a los 13 años. El acuerdo inicial de Charlie Redchats con su familia se firmó en la servilleta de un restaurante y el club azulgrana se comprometió a hacerse cargo del tratamiento para la deficiencia de hormona del crecimiento que sufría la joven promesa argentina. Otro dato curioso es que Messi podría haber sido campeón del mundo en el año 2010. ¿Se hubiera aceptado jugar con España cuando se le ofreció? Otro dato. Su debut con la albiceleste duró solo 47 segundos. Fue frente a Hungría en 2005. Messi entró al campo en el minuto 18 de la segunda parte y menos de un minuto más tarde se marchó expulsado por tarjeta roja por el codazo que vemos en la siguiente imagen. Otro de estos puntos es que uno de sus grandes socios en los mejores años del Barcelona ha sido Andrés Iniesta, con el que comparte nombre Lionel Messi se llama en realidad Lionel Andrés Messi. Y por último, con Carlos Tevez como pareja, propició la única derrota que Maradona sufrió en el famoso fútbol-tenis en su programa televisivo La Noche del 10. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com.